Muy buenas a todos, aquí Stravi, bienvenidos por fin a Gran Turismo 7 Hoy vídeo de primer contacto, primeras impresiones Todavía no he entrado, quería vivir con vosotros Esa primera vez en la que voy a entrar a Gran Turismo 7 Vamos a sumergirnos en el universo de Gran Turismo Vamos a investigar todos los menús, los modos de juego ¿Qué tal se siente en pista? Creo que eso es algo que muchos queréis saber ¿Qué tal se siente al volante las físicas de conducción? El Ford Feedback a través de mi base Fanatec DD1 Vamos a jugarlo en Playstation 5, como no Y tengo muchísimas ganas, como digo, este es un vídeo en exclusiva para mi canal de Youtube Pero quiero recordaros que estoy todos los días en mi canal de Twitch Y tenéis el enlace a mi canal de Twitch abajo, en la descripción Vamos a exprimir al máximo Gran Turismo 7 Pero sin más dilación, sin más dilación Quiero entrar ya, tengo muchísimas ganas Ya estoy aquí preparado en mi Playstation 5 A punto de entrar a Gran Turismo 7 Así que, vamos para adentro ¡Epicidad! ¡Vamos! ¡Sí, señor! He visto un Honda Civic Me he emocionado ¡Tío! Vale, esto sí que lo quiero ver, ¿eh? ¡Dios! Esa música, gente Esa música Piel de gallina, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es que han sido muchos años con Gran Turismo Gran Turismo me introdujo en En el Sim Racing, ¿no? En las carreras online Cuando todavía no se llamaba Sim Racing Y Gran Turismo Sport me dio mucho A nivel de mi canal de Youtube Fueron los inicios De mi canal así, en serio Y ahora con Gran Turismo 7 Joder Joder, que bien se ve, ¿no? Ahí está El GT Wall Amigos, por fin estamos dentro ¡Bien! Lo que vamos a hacer va a ser investigar Cada una de las zonas Eh... También vamos a entrar ¡Ay! Sara Hola Sara, ¿qué tal? Eh... Hola, tú debes de ser Falcon Stradie Veo que te estás preparando para tu nueva aventura ¿Eh? Sí Es un placer Me llamo Sara Seré tu guía en el mundo de Gran Turismo Dime ¿Has recorrido el mundo de Gran Turismo antes? No Vamos a decir que no El universo de Gran Turismo es un mundo dedicado a los coches vasto, rico y profundo Falcon Stradie, salgamos a explorar este nuevo mundo Por fin Sí, sí Es lo que quiero Antes de nada ¿Te hará falta un coche? Sí Me hace falta un coche Hay un concesionario que los vende de segunda mano A precios razonables Vamos a verlo Por favor Eh... Coches de segunda mano Dios, Dios, Dios Empezamos muy fuerte, ¿eh? Hola ¿Es tu primer viaje fuera? Sí Me llamo Andy Soy el único... Soy el dueño de este concesionario Mucho gusto Mucho gusto, Andy Estos son los vehículos que tenemos disponibles Andy ¿Tienes algún consejo para Falcon Stradie a la hora de elegir su primer coche? Claro Sin problema A la hora de elegir coche No solo hay que tener en cuenta el aspecto y el precio También los PR Los puntos de rendimiento Son las siglas de puntos de rendimiento Y son un indicador de lo rápido que puede ir un vehículo Teniendo en cuenta la potencia, la aerodinámica, el manejo, etcétera Déjame comprarme un Honda Civic, por favor Lo necesito En pocas palabras, el PR más velocidad y potencia A más PR Más velocidad y potencia Pero acabas de llegar Así que empezaremos con un coche compacto japonés Lo que vamos a empezar va a ser por quitar la música Porque tengo mucho miedo al copy Me gustaría mucho empezar con el Honda Integra Type R Pero vale 30.600 créditos Y no me llega No me llega ¿Cuántos coches hay por aquí? Hay muchos coches interesantes Pero... Solo podemos comprar Uno de los tres De arriba de todo Gente Honda Ya está Venga Comprar Créditos de Gran Turismo Comprado Comprando Fit Hybrid Ay que encima es Es híbrido Ay, 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 ay Que empezamos un poco regular ¿No? Siendo híbrido Claro, no me había quedado con eso Eh... Joder Joder, qué indecisión Venga, ya está Gente Eh... A ver, puntos de rendimiento 331 el Honda 350 el Aqua Y 320 el Mazda Gente Honda Yo dije que Honda iba a empezar con Con Honda Y es la única opción que tengo Así que compramos Y a ver qué tal Nos recibe Y a ver qué tal funciona Nivel de coleccionista Nivel 1 Puntos de coleccionista Más 13 Siguiente objetivo 30 Vale Esto a ver Luego en un futuro Eh... En qué incide ¿No? En qué influye en la... En la progresión de... En Gran Turismo 7 ¿No? Al comprar o recibir un coche Se obtienen puntos de coleccionista En función del valor del vehículo Cuantos más puntos de coleccionista tengas Mayor será tu nivel de coleccionista Deciros que me estoy tomando con calma todo Para que lo veáis Tranquilamente Y que sepáis Todo lo que pasa Cuando empezáis a jugar a Gran Turismo 7 ¿No? Este nivel refleja tu posición Como coleccionista de coches Ya sabes Escala puestos Comprando muchos coches Eso es lo que quiero Sara Anda Veo que ya has elegido tu primer coche Enhorabuena Gracias Muy bien Falcon Straddy Este será tu primer coche Una vez que salgas de aquí Te recomiendo que vayas al garaje A echarle un vistazo Pues vamos Vamos al garaje ¿Dónde voy? Bueno pues de vuelta al GT Wall Nos lleva directamente al garaje El garaje ya está disponible Es como un tutorial ¿No? Vamos a completarlo con calma Ahí está Eh... Venga Straddy Vamos a... Vamos a tu garaje A ver Este es tu garaje Vamos para adentro A ver que tal se ve gente Joder que guapo tío Que guapo Este es el garaje para guardar tu colección de coches Aquí puedes venir a cambiar de vehículo Hacer los ajustes pertinentes O simplemente Deleitarte Observándolo También podrás canjear los vales que obtengas en las carreras Y solicitar elementos adicionales Cuidado Curioso esto Interesante Cuando hayas husmeado a fondo Te llevaré a la cafetería Vale Vamos a husmear a fondo Tenemos Cambiar de coche Ajustes del coche Vídeos de escape Regalos Voy a usar el mando Que será más cómodo Piezas de tuning Y colección de coches A ver si le doy a cambiar coche No tengo ningún otro Me sale el menú Ajustes del coche Este es el apartado del setup y demás Para retocar la configuración Y todo eso Esto bueno Ya en el futuro Intentaremos investigarlo un poquito más a fondo Esta es la sección de vídeos de escapes Lleva tus coches por escenarios del mundo Sacados de todos los rincones del planeta Observa tu coche a medida que conduces por escenarios espectaculares Vale Hombre, verse Se ve bastante bien El coche ¿Podría decir que es un coche bonito? Podría decirlo Bueno, es un Honda Y tenemos otro apartado que pone Regalos Estos son tus regalos No tengo Siempre que consigas un vale de regalo Podrás canjearlo aquí por objetos Coches, piezas, créditos Interesante Estoy deseando ver que te toca Yo también, la verdad Yo también estoy deseando ver que me toca Piezas de tuning Te damos la bienvenida a piezas de tuning Las piezas especiales que recibas como regalo Se guardarán aquí Separadas por coches O sea que serán piezas Habrán piezas comunes a distintos coches Imagino que podrás Podrás poner y quitar Bueno, eso ya lo veremos luego en el futuro De momento no tenemos No tenemos Y colección de coches Esta es tu colección de coches Cada coche que consigas quedará registrado aquí Tu colección te servirá como historial De todos los vehículos que hayas tenido Intenta hacerte con varios modelos nuevos Para ir completando la colección País, fabricante Bueno, pues aquí están todos sombreados Creo que de salida Ah, sí, mira Pone uno de 424 vehículos conseguidos Arriba a la derecha Perfecto Bueno, gente Salimos del garaje Y vamos al café Café ya está disponible Un café para los entusiastas de los coches Y donde puede que conozcas A gente interesante Vamos a ver Tengo mucha curiosidad por ver Qué es esto, ¿no? La cafetería se encuentra en medio del bosque En un lugar único Un establecimiento frecuentado por diseñadores No sé qué No me ha dado tiempo Además tiene menús especiales Solo para coleccionistas como tú Ven, Straddy Pasemos al interior Vamos Ah, así que eres, Straddy Acabas de empezar tu aventura ¿No es así? Efectivamente, Luca Bien, mi nombre es Luca Soy el dueño de esta cafetería Encantado de conocerte, Luca Ofrecemos comida y bebida Pero también libros de menú especiales Para explorar el mundo Este cuenta con pistas Y objetivos Para que disfrutes Coleccionando coches Y compitiendo Cuando completes un libro de menú Te daré el siguiente Ah, curioso Ostras, esto me gusta Porque Igual te puedo animar A seguir jugando Sobre todo la campaña Pero bueno, vamos a verlo Empecemos escogiendo el primero Libro de menú A ver Libro de menú Número 1 Colección Coches compactos japoneses Libro de menú A ver, entramos dentro Ah Tenemos que conseguir Los tres coches De segunda mano Y ahora tenemos el Honda Pero nos Anima A conseguir los tres Y entonces ¿Qué pasará? Cuando Ganaremos un premio ¿No? Vale de rueda Ah, vale de la rueda Y se lo voy a comenzar ¿Qué pasa? Te he preparado un primer menú Que consiste en reunir Coches compactos japoneses Tu objetivo consiste Simplemente en adquirir Los tres coches Que aparecen listados Puede que ya tengas Uno o dos modelos Pero tu trabajo No habrá acabado Hasta que consigas los tres Puedes recibir los coches Como recompensas Por tus actuaciones En ciertas carreras De circuitos del mundo El icono de la brújula Naranja Te llevará a las carreras La brújula naranja Eh, donde podrás ganar Los coches que necesitas Ven a verme cuando Tengas los tres coches Te estaré esperando Perfecto Libro de menú Uno Colección de coches compactos Sé que me estoy enrollando Mucho gente Pero quiero que veáis Eh, con detalle Todo lo que pasa Cuando empiezas a jugar A Gran Turismo 7 Circuitos del mundo Ya está disponible Venga, vamos Me gusta para Que nos guíe Muy bien Eh, sobre todo Para la gente Que llegue nueva A Gran Turismo, ¿no? Exhibición Ya está disponible Vamos A ver Qué ganas tengo De sacarme los carnets Pero bueno Si llegamos por Por donde Por donde nos guía, ¿no? Circuitos del mundo Compite en circuitos De carreras De todo el mundo Y exhibición Descubre repeticiones Y fotos de pilotos De todo el mundo Vamos a entrar En circuitos del mundo Porque me gustaría Probar ya a conducir El coche No os voy a engañar Circuitos del mundo América Uno de 10 Europa Uno de 15 Y Asia-Oceanía Uno de 9 Entonces Ah, lo de la brújula Naranja Fijaos, ¿eh? Cuando estamos aquí En la brújula Nos indica Que entrando en América Podremos conseguir Uno de los coches Que nos falta Bueno, no está mal Igual Descubrirlo por ti mismo Hubiera estado mejor ¿No? Pero bueno Entonces Tenemos Esta carrera En el oval Y luego tenemos En Asia-Oceanía Otra carrera En En Broadband Raceway Que también Bueno, no es un oval Es un circuito Un poco extraño ¿No? Eh, joder Que ganas tengo De empezar a probar Cosas que conozca Pero bueno Empecemos por el principio Y vamos a completar El tutorial Vamos a ver La Sunday Cup La Copa Sunday Que nostalgia Que nostalgia Que bien, tío Carrera Arcade Experiencia en circuitos Y contrarreloj Vale Y aquí nos dice Regalo de coche Posición tercera O superior Hemos puesto La IAN Difícil Vamos a entrar Aquí Ajustes del coche Como dos medios Esos son los únicos Neumáticos Que podemos Utilizar La hoja de ajustes Pues me da igual Ajustes detallados Eh, vale Esto está bien Cambiar de coche No tenemos otro coche Así que vamos a entrar Y por primera vez Pues vamos a hacer La La primera carrera De la De la copa De la Sunday Cup ¿No? Nombres de vueltas 5 Bueno, aquí no podremos sacar Muchas conclusiones Pero es lo que nos De alguna manera Nos está obligando A A completar A ver Aquí en ajustes Ajustes de Asistencia y demás Esto lo hemos ajustado antes Lo hemos configurado antes Pero vamos a Confirmar Que todo esto Está hecho bien A ver Manual Cambio de marchas Esto antes se me había olvidado Sin ayudas Indicador de frenos Nada Todo Todo lo más Bueno Sin ayudas Ya me entendéis Así que comenzamos Y a ver La cámara interior Perfecto Luego ya Con calma Saldremos A pista En una carrera En la contra del ojo Lo que sea Y miraremos Otras Hablando un poquito De la configuración Del volante Tengo el giro Establecido en 1080 Que es como Coincide exactamente Con el giro Del volante virtual Así que por esa parte Bien Intuyo que los grados De giro Se adaptarán automáticamente A todos Los coches Quizá debería de Bajar un poco El sonido Del El volumen De Los rivales Y aumentar El de mi coche Por favor Luego lo ajustaremos De momento vamos a completar Esta primera carrera En este circuito Ovalado Este oval Ya estamos primeros Falcon Estrada y lidera Su primera carrera En Gran Turismo 7 Obviamente Pues Esta carrera Es bastante sencillita Más adelante Como digo Quiero testear bien Temas de la IA Pero este vídeo Es de primeras impresiones Primer contacto Primeras horas De De juego Cuidado el toque es muro No quiero rayar Mi coche Mi nuevo Honda Fijaos en el mapa Arriba a la derecha Que Los hemos adelantado Con cierta facilidad Eso es verdad Pero Me Están siguiendo A buen ritmo De hecho el segundo Puedo mirar para Es que la voy a liar Perdón 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 ¿Cuál es el botón Para mirar para atrás? No me acuerdo He llegado a meta Vale Pues el segundo Ha llegado pegadito a mi Como digo Quiero testear la IA Más a fondo En siguientes carreras Igual el audio Está un poco fuerte Ahora lo ajustaremos Así que nada Ganamos nuestra primera carrera La copa Sunday Como digo El segundo clasificado Ha llegado a tres décimas Y nos dan el trofeo De piloto limpio Si señor Es lo que queríamos Ser limpios Queremos ser limpios En Gran Turismo 7 Así que Ahí tenemos La copa oro Premio económico 7500 créditos Y ahora bonificación De carrera limpia Perfecto Los créditos Entrenamiento diario Ahí está Y seguimos 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 Ya tenemos Este es uno de los coches Que teníamos que conseguir Lo hemos obtenido Después de esta carrera Más puntos de coleccionista Llegamos al nivel 2 Subida de nivel Épica Como siempre Y ahora nos falta Conseguir El otro coche No me acuerdo ¿Cuál era? Toyota Toyota Así que nada gente Vamos a salir De la repetición Y vamos a Por el siguiente coche Que tenemos que conseguir Para completar El menú De la cafetería ¿No? Y en este En este caso Tenemos que ir A Asia Ophania A este circuito De Japón Al Bradburn Raceway Para conseguir El siguiente coche Del menú Así que Sin más dilación Hombre Podríamos cambiar de coche Y probar Que tal Que tal se ve El Mazda ¿No? Ya que lo tenemos Bueno Si vamos a cambiar ¿Por qué no? Venga Entramos Seguimos en la copa Sunday Sunday Cup Este circuito Tengo que decir Que bueno Son poquitas curvas Pero no se si he rodado En él alguna vez Sinceramente Los ajustes Se quedan A ver Tenemos Como dos medios Eso está bien Y Las asistencias De conducción Se quedan guardadas Me hay que quitar El control de tracción En cada uno De los coches Cosa que si pasaba En tanto Por si mal no recuerdo Vale gente Comenzamos Venga va Vamos Vamos Seguimos Arriba Abajo a la derecha Bueno luego Miraremos más detenidamente Todo el tema De 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 HV Pero abajo a la derecha Como veis Tenemos el radar De meteorología El radar meteorológico De momento Parece que no va a llover Quiero dedicarle Un video exclusivo Al tema de la JUP Pero bueno Y luego Cuando probemos Algún Algún coche Que tenga referencias De otro De otro Gran Turismo De Gran Turismo Sport O de otros Simuladores Ya incidiré más En cómo se siente El Ford Feedback Debo de decir Ya para avanzar un poco Que sí que es verdad Que se nota bastante fuerte Es la DD1 De Fanatec Compatible con Playstation Y se siente bastante bien Pero bueno Es pronto para Para saber Más cosas Porque me gustaría Probar Algún coche Tipo GT3 O algún coche De competición Que tenga referencias En el circuito Por ejemplo De Suzuka O en el circuito De Nürburgring Pero debo decir Que ahí Cuando se me ha ido El coche de atrás Pues la información En el volante Ha aparecido Bastante Fielmente El piano Se siente bien Lo que oí sonoro Se transfiere Esa vibración Se transfiere Al volante Y se siente bien El peso del coche Es algo que En Gran Tourism Sport Tenía Echaba un poco En falta Y llegamos a meta Así que eso No voy a sacar Conclusiones Del Ford Feedback Antes de tiempo Porque como digo Quiero probar Un coche Con el cual Tenga ciertas Referencias Pero bueno Es lo que tenemos que hacer Así que seguimos Consiguiendo Créditos Y yo creo que Con esto Completaremos El menú De la cafetería Vamos a ver Vamos a ver Efectivamente Vamos a dar El Toyota Aqua Seguimos avanzando En el nivel De coleccionista Perfecto Y que más Bueno amigos Pues ganamos La segunda carrera Ahí está Y con esto Completaremos El menú De la cafetería He ajustado Un poquito El volumen Porque El audio Del juego Estaba un poquito Alto Y mi micrófono Estaba un poquito Bajo Así que espero Que ahora Este mejor Salimos Salimos Y con esto Deberíamos de poder Ir a la cafetería Para decirle Al dueño Que ya hemos Completado el menú Efectivamente La brújula Nos indica El camino Vamos para allá Estudiante De la historia Del motor Trofeo ganado Has completado Colección De coches Compactos Japoneses Eh felicidades Has conseguido Los tres coches Efectivamente Luca Ha sido bastante fácil Por eso Con ello Completas esta colección Y tengo que contarte Algunas historias Sobre estos vehículos Madre mía Espérate Luego hablamos Mejor 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 ¿Qué tal Sara? Vamos a mirar bien Estos coches Y a oír Lo que Luca Tiene que decir Sobre ellos ¿Qué? Me vas a obligar Escucha con atención Porque así aprenderás Y descubrirás Cosas nuevas Vale de ruleta De una estrella Premio por completar Un menú Venga Vale A ver que nos dan con esto Y centro de licencias ¡Vamos! El pabellón está disponible Esto es lo que yo quería Por ahí quería comenzar Luca Venga va A ver que me cuentas Libro de menú Uno Colección de coches Compactos japoneses Me está obligando Gente El término Coche compacto Se explica solo Con son Se explica solo Son coches con menos distancia Entre ejes Gente Creo que de esto Vamos a pasar Tío Te está explicando Todo lo del coche Tercera generación No sé qué Que si son diésel Que si son híbridos Que si son para el día a día Te lo explica todo Te lo explica muy bien Me parece perfecto Aunque Ha sido más corto De lo que pensaba Vale vale Libro de menú Número 2 Ponte a prueba En el centro de licencias Vamos vamos Eso es lo que yo quería Libro de menú Adquirido Eh A ver Nuevo libro Las licencias Tío Vamos a empezar Vamos a por los oros Regalos A ver Que nos dan Esperate Quiero recibir este regalo Si quiero recibirlo Que me vas a dar Atención La ruleta Y nos dan Dinero O sea créditos Coche Piezas Que nos van a dar Se para en Moneditas Pero pocas Poquitas moneditas Eh 2000 créditos Bueno Mejor que nada Bueno gente Sin más dilación Vamos al centro de licencias A ver Como de complicado es sacarse Me gustaría sacarme Al menos un oro O no lo se O lo paso rápido Y luego hacemos exclusivamente Vídeos de como sacar los oros En cada una de las licencias ¿No? Aquí aprenderás las técnicas de conducción Necesarias para controlar los coches Y obtendrás Las licencias necesarias Para demostrar tu competencia Cuando completes todas las pruebas Aprenderás técnicas de conducción Que te permitirán ganar Eh Si Está pasando solo No estoy dando nada Eh Este también será un lugar Para empezar Eh Si Vale Quiero sacarme La licencia Nacional B ¿Me vas a dejar ya? Si Ahí está Daniel Este es el centro de licencias Me llamo Daniel Solís O Solís Y seré tu entrenador De la licencia nacional B También soy piloto de gran turismo De la región de Norteamérica Ah si es verdad Ya decía yo Digo Me está sonando algo Este nombre Aquí podrás perfeccionar Tus cualidades de conducción Toma Toma de curvas Y frenada Venga Vamos a probar ¿Cómo será de difícil Sacarse el oro amigos? Bueno gente Vamos a por ello Primera prueba de la licencia nacional B La típica prueba de aceleración Y frenada Eh Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo será de complicado Secarse todo en 11 O todo en 11 B1 Es arranque y detención Debes acelerar desde la línea Y detenerte dentro de la zona de meta Bueno es Las típicas Las típicas pruebas Ya vemos ahí a Lucas Ordóñez Con un 20.2 Kadaras con un 20.4 Koke López también por aquí Con un 20.6 Y Kinerue Que creo que sé quién es Está muy bien Eh Vamos a ver El vuelo de Kike creo que es Sí Vale Toda la explicación Te hace todo el tutorial Está bien Está bien Es un poco pesado para La gente que ya sabemos Cómo va la cosa Pero Para los recién llegados Debo decir que Está bien Está bien Vale gente Pues sin más dilación Vamos a comenzar Y vamos a por El primer Faileo Seguramente Vamos a ver Concentración Quiero ganar a Lucas Ordóñez Estaría Increíble Voy a frenar Yo qué sé Por aquí Bueno 20.6 Oro El oro Era 20.7 La verdad que Hombre Ha sido la primera Está claro Pero hemos acertado Bastante bien Con el punto De frenada 20.6 Salir No voy a reintentar más Luego ya me picaré Con Lucas Y con Kandaras Y con Totos Y con Koke Pero bueno El primer intento Lucas Eso a la primera Yo creo que no ha sido No ha sido Seguimos Y seguimos Con la segunda prueba Con el GTO Twin Turbo Del año 91 También de Arrancar Y frenar ¿Cuántas pruebas tenemos? Tenemos 10 pruebas Examen final Una vuelta A el circuito De Sucuba Vale gente Pues vamos a completar Esta primera Esta primera licencia Nos dan coche Con todo en bronce Y todo en oro En todo en plata No sale nada Bueno Daniel Yo te aprecio De verdad que sí Pero Quiero ir completando Rápidamente Estas pruebas Arranque y detención Dos Estoy a correr Sí Ahora ¿Dónde frenamos? La referencia Es el 100 Frenamos en el 100 Un poquito más tarde Aquí Me he pasado Me he pasado Me he pasado Me he pasado muchísimo Me he pasado muchísimo Plata Tenemos que bajar Tres décimas y media Vamos a por el oro Gente Vamos a por el oro Concentración máxima Vamos a frenar Vamos a frenar En el 100 A ver Que he pasado No Un poquito Aquí En el 75 Es que frena poco Este coche Ahora lo hemos hecho bien Ahora lo hemos hecho perfecto 16.306 ¿Vale? ¿He ganado a Lucas Ordoñez? ¡Sí señor! ¡He ganado a Lucas! ¡Vamos! Seguimos Vamos a por la siguiente Prueba Que es ya tomar una curva En el circuito de Alsace Con el Copen De año 2002 Vamos a ver Fundamentos del viraje Vale Daniel Lo mismo de antes O sea Me parece muy bien Todas las explicaciones Sobre todo para Para los recién llegados ¿No? ¡Vamos! Con el Con este pólido Una curva A ver Atención Yo creo que puede ser A fondo Puede ser Y todo en segunda 14.8 14.8 14.97 Sacamos el oro A la primera Pero se puede hacer Bastante mejor Bien, bien, bien Bueno pues vamos a por La siguiente Prueba Que es la misma curva Pero con el Audi TT Coupé 3.24 Del año 2003 ¿No? Vamos a ver Comenzar De momento Vamos bastante bien Aquí ya habrá que frenar Uy, se va atrás Cuidado Bueno pues Ha sido un Faileo Estrepitoso Reintentar Esto será oro 11.7.94 Me gusta Me gusta Que me lo pongas Difícil Gran turismo Vamos Claro, alguno Cuando he empezado Estará pensando Wow, súper fácil Sacar el oro Bueno Espérate Que esta se me está Se me está complicando Vamos a ser más finos En el giro Ahora sí Ahora sí Ahora le hemos pillado Le hemos pillado el truco Ahí está 11.5 Ya tenemos el oro Y seguimos Bueno pues estoy Primero de mis amigos Que de momento Solo tengo dos amigos Pero eso En cualquier caso Vamos a su cuba Prueba número 5 Y a ver que tal A ver que tal se nos da Fundamentos del viraje 3 Perfecto Pues comenzamos Primer intento Ojo al hierro Esto es en tercera Bueno No creo que esto sea oro No pero casi 13.206 Nos hemos quedado A 6 milésimas Pues reintentamos Y a ver que tal Ahora ¿Es a fondo? Yo creo que sí Sí, sí, sí Esto es a fondo Apuramos bien por dentro Ahí está Y ahora sí 12.923 Seguimos Probamos ahora El Nissan Fairlady Z Z34 Del año 2008 Prueba número 6 Misma curva Que ahora Que la que acabamos de hacer Pero esta vez Con un coche Pues más potente Lucas Ardoñez Con un 10.9 Y también Cadarás Con un 10.9 Vamos a por ello Le cuesta girar Eh Error Primer Fracaso A ver ahora Segundo intento Tú, 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 tú Y este trompo tan Eh Fácil de hacer Hasta que no produce Tío, pero qué pasa Tío Tío Pero Eh ¿Cómo? ¿Qué pasa con este coche, tío? Me concentro, eh Gas 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 Con Con O sea, progresivo Tío, tío Sí, señor 10.9 Con un 360 ¿Qué coño le pasa a este coche? Por los tiempos Igual los demás Han hecho lo mismo Con un 360 Para acabar Joder Se me ha sorprendido Gratamente Esa manera de De trompear Y lo digo en serio, eh Ah Habrá que avituarse las físicas Va a ser Va a ser complicado Volver a ser Volver a tomar el 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 nivel, ¿no? Que teníamos antes Trial Mountain Sí, señor A ver Ay, Lucas, eh Lucas está flojete 17.7 Y Cadarás 17.4 Eh Comenzamos Toyota GR86 RZ De 2021 A ver No estoy Comentando nada Del aspecto gráfico Pero Se va Bastante Bastante bien, eh Me he pasado Sí, sí Me he pasado Me he pasado Me he pasado muchísimo Tío ¿Cómo es que Es tan difícil? No Joder No estoy trompeando A propósito Que el coche se va de atrás Bueno Es complicado Volver a tomar Un buen nivel A ver Vale Hay que ser fino 17.5 18 Hemos sacado el oro Pero Lo que quiero insistir Un poco Es en En que hay que ser fino En la conducción Y eso Eso es mola Porque trompear Ya estamos viendo que Es relativamente fácil Más rápido que Lucas Estoy Soy feliz Gente Soy feliz Y ahora vamos a conducir El Mitsubishi Lancer Evolution 4 Del año 96 En el Monte Panorama Primera curva Del Monte Panorama ¿Me paso? ¿Me paso? ¿Me paso? Le he hecho caso Al indicador De la marcha Cuando parpadea Es como que Tienes que frenar Pero no ¿Será en el 100 quizá? Yo creo que sí Ah no Pero me He frenado muy pronto He frenado muy pronto ¿Será en el 75? 75 yo creo que sí 14.3 El bronce Pero en cualquier caso Vamos a por el oro Aquí estamos Ahora bien Yo creo que sacaremos ahora 14.0 Ah no Pues plata Ojo Igual se puede hacer El tercer La primera curva Sí 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 13.5 9 3 Hombre O Honda Civic Type R Sí señor Vamos En Dragon Trail Litoral Y hay que hacer un par de curvas Vamos a por ello Vamos a por ello Gente Qué bien Es que yo tengo un Honda Civic El Sport No es el Type R Pero es Esta estética Este modelo de 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 Honda Civic ¿No? Así que en cierta manera No es que esté mi coche Porque es el Type R Pero Casi casi Bueno Vamos A por ello A ver Qué bonito es Lo siento Lo siento Soy un poco fan De mi coche A ver Estoy metiendo la cámara ¿No? Con el piano 17.9 Plata Hay que hacer un 17 5 17.6 Casi lo tenemos 5.86 Por 86 milésimas Ahora creo que lo tenemos Me da la impresión De que sí No 5.30 Bueno Pues sí que nos está haciendo Sufrir un poquito Quiero que veáis Un poco Todo esto Para que No penséis Joder Se saca el oro A primera No, no, no Esta por ejemplo Ya está costando Un poquito más A ver en tercera Si ganamos velocidad Yo creo que sí Sí, sí, sí La clave era Tomar la curva en tercera Ahora sí que sí 17.2 Bajar a segunda No era buena idea Seguimos Hoy un vídeo extenso Hoy un vídeo extenso Completando seguramente Pues todo el Digamos el tutorial ¿No? Nuestra primera vuelta completa A un circuito de Gran Turismo 7 Espero no haberme equivocado Ninguna Me salgo Fracaso Tengo que estar concentrado Reintentar Como decía Espero no haberme equivocado En ninguna ocasión Al referirme a Gran Turismo 7 Como Gran Turismo Sport Que puede ser No digo que no Puede ser Aunque Confiaremos en En no equivocarnos A ver Ah, que no es una vuelta completa Ah, que no es Bueno, pues finalmente No era una vuelta completa Eso me pasa por no fijarme bien En el gráfico Me han pegado una paliza Estos dos Pero bueno Ya les pillaré más adelante ¡Hombre, Coque! Enhorabuena por conseguir La licencia nacional B Me llamo Coque López Y me ocupo de la licencia nacional A También soy un piloto profesional De español de Gran Turismo Una vez que completas las pruebas Hostia, que ilusión Tiene que hacer la Coque Aparecer aquí A mí me haría mucha ilusión Una vez que completas las pruebas De licencia A1 A la licencia A10 Conseguirás la licencia nacional A Solo un consejo antes de empezar ¿Has estado utilizando La función de freno automático? No Vale A conducir sin ella Perfecto Tiempos más rápidos Sin la función de freno automático Es totalmente lógico ¿No? A ver ¿Seguimos con el tutorial? ¿O cómo está el tema? Porque no tengo opción De ir a algo En plan Salir a un circuito Y ya está Para hacer alguna prueba De conducción Porque si no Este vídeo se va a alargar Un montón Me está diciendo Que vaya al café Luca ¿Qué pasa, tío? Buen trabajo Has hecho justo Lo que te había pedido Así que tenemos que venir aquí A decirle ¡Eh! Ya tengo la licencia Ya habrás conocido A Daniel Solís Y a los demás Instructores del centro De licencias, ¿no? Sí, sí Los he conocido ya Todos los chavios compiten En los Gran Turismo Championships Por ejemplo Daniel El instructor De la licencia nacional B Representa a Estados Unidos Puedes ver a los instructores En acción En Gran Turismo Live Ahora supongo Que más me vale Darte la recompensa Venga 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 Sí Y desbloqueamos El circuito de Good Good O sea que Vamos desbloqueando circuitos En cuanto vayamos Avanzando En el propio juego ¿No? Brandhash también O sea que Si yo quiero hacer una vuelta En Nuru Green Hasta que no lo Hasta que no lo Desbloquee No puedo, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo Libro de menú 3 Compactos Clásicos Europeos Fiat 500 Mini Cooper Y Volkswagen 1200 Comenzar O sea que Marcamos Digamos El menú Lo que es la misión A completar Y la Y la brújula Nos guía A donde tenemos que ir Hostia No podemos hacer Lo que nos dé la gana Desde el principio Tenemos que completar Todo esto Lo cual está bien Para que te enseñe Y demás ¿No? Pero claro Yo que ahora Quería en este primer vídeo De primeras impresiones Primer contacto Salir a pista En el Nords O en Suzuka En algún Circuito que yo conozca Para trasladaros Yo que sé Me monto una Contraeloj Arcade Con un coche Que tengan en disposición De competición De estos coches En Gran Turismo Sport Podríamos hacerlo De una lista de coches Que ya te daba el juego Podrías hacer Una Contraeloj Pero en este no En este no Pues bueno Seguimos Lo siento, ¿eh? Gente, lo siento Pero no puedo hacer otra cosa Así que la siguiente misión Es conseguir los coches Y tenemos que ir a Europa Al circuito de Good Good Y Brandhats Y tenemos Lago Maggiore También Oye, empezamos por el circuito De Brandhats Que es un circuito Pues así Más conocido Tenemos Cuidado Tenemos Podemos competir En la Copa En la Sunday Cup Y Aquí tenemos La GT4 La GT Cup Grupo 4 Que ya nos marca ahí La La dificultad Dificultad 2 Pero no podemos Entrar Ah, mira Carrera Arcade Experiencia en circuitos A ver esto que es Aquí está para completar Lo que es la experiencia Lo que En distintos sectores Y también para conseguir El oro y demás Y carrera Arcade A ver si entro en carrera Arcade ¿Qué pasa? En el circuito A ver Premio por ganar Nivel profesional Darme un segundo Carrera única Arcade Y es según el coche Que tengas seleccionado Claro, es que estamos limitados Por los coches que tenemos Bueno, pues para hacer esto Casi que completamos La Lo que viene siendo la misión ¿No? El menú De la cafetería Entrando en la Copa Sunday Y ya está Aunque Por la experiencia en circuito También te dan premios ¿O qué? A ver A ver ¿Qué pasa con esto? Sector Sí, te dan premios El oro y demás Vamos a probar ¡Hostia! Con el SR3 Vamos a probar Vamos a probar esto Vamos a probar esto Comenzar Cuidado, eh A ver Creo que me voy a bajar Un poco la fuerza Del volante Pues no sacamos el oro ¿No? Voy a bajar un poco la fuerza Como os digo Voy a ir probando Ya os haré un vídeo De mi configuración Sí que estoy desentrenado Sí Igual freno pronto Que freno tarde Que no voy fino, eh Pero bueno Sacamos el oro Vamos a seguir Por el siguiente sector Tengo que salir Aquí podría haber puesto El siguiente prueba ¿No? Igual le está Y yo no lo veo Puede ser Venga, ahora sí Por favor, eh 24-5 Venga Poquito a poco, eh Hay que volver a habituarse Poquito a poco Creo que ya he llevado Un tiempo fuera Ya le vamos pidiendo el truco A ver esta curva Que no nos salgamos El vértice está por aquí No hacemos el oro Por ocho décimas Hay que fluir bastante mejor Hay que abrir gas Con cierta suavidad Y controlamos el sobreviraje Vamos un poco de lado Vamos a por la curva fuerte Aquí, eso es Bien Bien, bien, bien Ahora sí, eh Bueno, si no le liamos aquí La curva no ha estado muy bien tomada Pero creo que ahora Efectivamente 36.9 Oro del sector Y vamos a por la A por el último sector, ¿no? Y luego la vuelta final Hostia, está costando esto, eh Lo debemos a la primera 17 18 19 3 Pues no A la primera No Ahora sí Hemos aprovechado mucho más Es en tercera Ahí está 17.8 Bueno, pues vamos a por ella A ver si hacemos una vuelta De oro Me confiemos en que sí, ¿no? Estas pruebas van muy bien Para Pues eso Para conocer Mejor los Me salgo No puedo hablar, gente Ahora tengo que volver a aprender A conducir en Gran Turismo En Gran Turismo ¿Tú te crees? Sinceramente Me parece más difícil Que el Sport Sinceramente Porque he estado jugando A Gran Turismo Sport Antes de De probar Gran Turismo 7 Y sinceramente Y sinceramente Me parece más complicado El 7 Porque En el Sport Más allá de ir Más rápido O más lento Los coches No se me iban de atrás De esta manera ¿Sabes? Ha habido un cambio De físicas Es pronto Para decir Si a mejor O a Espero que no Sea peor Obviamente Pero que me está Pareciendo más difícil Que el Sport Ya os digo yo Que sí No sé Ya digo He estado jugando Un par de días Antes de Ponerme a probar Gran Turismo 7 Yo no tenía Esta sensación De inseguridad Igual también Es este coche No lo sé Pero bueno Oye Mola 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 En fin, será cuestión de acostumbrarse Igual es que yo llevo tiempo fuera de De gran turismo Y estoy completamente desentrenado 41.2, sacamos el oro Vamos a salir al menú principal un segundo Antes de continuar Porque lo tenemos Bloqueado Nos está obligando ciertamente a seguir Todo lo que digamos El tutorial Pero no podemos correr online Hasta que completemos ciertos objetivos Ahora tenemos que seguir por aquí Es que es lo que hay, no podemos hacer otra cosa No podemos hacer absolutamente otra cosa Que lo que nos indica Hemos probado Brandhats Oye, vamos a entrar en Brandhats Bueno, pues vamos a por ello A ver si tenemos éxito en esta carrera Hace un tiempo Presentaron Un proyecto de inteligencia artificial Que si no recuerdo mal Se llamaba Sofai Que plantaba cara Y de hecho ganaba A los mejores jugadores Pilotos Como lo queráis llamar De gran turismo del mundo Entonces esto pues ahora mismo En Gran Turismo 7 No está Pero ojalá llegue Más pronto que tarde Y que sea una inteligencia Artificial Que se adapte Al nivel de cada uno de nosotros De cada uno de los jugadores De Gran Turismo Estaría muy Pero que muy bien Y estaría muy Pero que muy bien Que si dejara yo De paquetear Como estoy paqueteando Tenemos que pillar al primero Aquí tenemos a la Increíble Samba Bus Con su absoluta velocidad De la luz Me acuerdo del episodio Que grabé En Gran Turismo Sport De la vuelta De coche más rápido En el circuito de Nuru Ring Con la Samba Bus Espectacular Maravillosa Ojo que me están atacando Por Por la derecha Espérate Me veis en el radar Que se me quería colar Me tengo que configurar Por cierto Los botones Para mirar a A izquierda y derecha Que eso no lo tengo No lo tengo configurado Así que bueno Vamos a completar Ya sé que Insisto Ya sé que el vídeo Estaba quedando Bastante extenso Pero Creo que Se está viendo Bastante bien Como Como hay que empezar En Gran Turismo 7 Y como intenta Digamos Enseñarte Madre mía Que mal lo estoy haciendo Y como intenta Enseñarte Antes de Dejarte Meterte a A probar A correr online Eso me gusta No solo se resume Como en Gran Turismo Sport A ver cuatro vídeos Y demás Sino que Te enseña practicando Y eso es importante Y en fin Pues habrá que Seguir con esto No hay más Me gustaría Como digo Hacer vídeos exclusivos De como sacarte Los carnets en oro Así que hoy En este vídeo No vamos a seguir Con los carnets Si que me gustaría Completar este menú A ver que sale luego Así que ya es lo que Vamos a hacer Y con eso yo creo que Este vídeo De primeras impresiones Primer contacto Con Gran Turismo 7 Lo tendríamos Completado Vamos a dejar El autódromo Lago Maggiore Para el final Y vamos a Good good Y en esta ocasión Desde aquí Cambiar de coche Vamos a seguir con Ah que tengo más coches Espérate Claro que me han dado Más coches antes Oye probamos en Mitsubishi Twin Turbo A ver que pasa Obviamente Lo vamos a destrozar Pero quiero probar el coche ¿Cómo pasadme? Regalo Mini Cooper S del 65 Comenzar A ver que tal este coche Espero acordarme Del circuito de Woodward Por cierto Cosa que no tengo yo Muy claro Me lo aprendí En Gran Turismo Sport Obviamente este Este coche Es muy superior A los que Participan en esta carrera Pero era por curiosidad De probar Ah una cosita Una curiosidad ¿Se guarda lo que son Los ajustes de cámara Para todos los coches? Ajustes de cabina Sí Para todos los coches Porque la altura Antes la he puesto en 5 Creo que En el Sport Si no recuerdo mal Se guardaba por cada coche Eso no recuerdo Aunque me quiere sonar Que así A ver que no me quisiera salir Pues bueno Se puede determinar Que Me salgo Ahora es que me salgo ¡Ay! Ahora el giro del volante Sí que coincide Así que podríamos pensar Que Coche de calle En volantes Por lo menos El Fanatec Coche de calle 1080 grados Coche de competición 540 grados Eso es lo que parece Que no sé Que cada coche Tenga unos grados diferentes Es fácil de Ajustarlo Desde el menú Del propio volante Cuando tenía el T300 El Trussmaster T300 No tenía que ajustar Nada De grados de giro Pero parece ser Que en Fanatec Pues sí No sé Dejadme en comentarios Los que tengáis Cuando probéis Gran Turismo 7 Los que tengáis Trussmaster Si tenéis que Que ajustar Los grados de giro Según el tipo de coche O no Estaría bien Estaría bien Que no tuvieses que hacerlo En Trussmaster Ni Ni en Me cago en la leche Ni en Ni en Fanatec ¿No? Gente Si no vas fino Cuidado Lo cual Me alegra bastante A ver Que no me sé el circuito No me acuerdo del circuito Sinceramente Me gusta bastante Que los coches sean En cierta manera Complicados de Complicados de conducir Que premie El ir fino Que si te pasas Que los coches Sobreviren Y que tengas Que aprender A ese Ese límite De agarre Del Del neumático Sinceramente Como digo No me acuerdo De este circuito Verse se ve espectacular Es que no estoy Hablando del tema Visual El HUD Pues como veis Es Muy parecido Casi casi igual A Al de Grand Tourismosport Lo cual No digo que sea malo El HUD De Grand Tourismosport Está bien Estaba bien Planteado Yo creo Así que si algo funciona Pues para que cambiarlo Hostia Que le he dado Tuve Perdón Vale Bueno Llegamos a meta Vamos a completar La La tercera carrera Del menú Y creo que Por hoy Creo que ya está bien Creo que ya está bien Porque si no El vídeo va a durar Bueno No sé cuánto va a durar Ya un montón Tampoco quería meter Muchos cortes Y mucha edición Porque lo que quiero Es que Grand Tourismos 7 Sea el El protagonista Del vídeo Y que vosotros Podáis Podáis verlo En profundidad Ay que me he metido Con el este Espérate un segundo Voy a meterme Con otro coche Es que si no Es muy superior En la copa Sunday Puedes meterte Con el coche que quieras Claro Entonces se viene El 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 farmeito El farmeito A tope Vamos a cambiar de coche Vamos a pillar el mini Que acabamos de conseguir ¿Por qué no? Vamos a pillar el mini Que es un coche más acorde Al nivel de los demás Consigues coches muy rápido Consigues créditos De momento Relativamente rápido Ya tenemos 110.000 Créditos Veremos eso Veremos eso luego En el propio sistema De economía Del juego Si Hay que tener cuidado Con Con quedarte sin Sin créditos O no Y falta mucho Por ver Falta como digo Aparte del online Que Que no podemos entrar Todavía queda La tienda de tuneo El mercado De coches nuevos Seguir avanzando En la campaña Por ejemplo Antes cuando hemos visto La La carrera De los grupo Cuatro Ponía que Tenía dos Dos indicadores De Quintilla ¿No? De dificultad Así que es normal Que al principio Pues Relativamente Sea Sencillo Quizá luego Se va complicando Más Bueno Sencillo Ya habéis visto Que me ha costado Sacarme algún oro Y que estoy cometiendo Errores De conducción Porque Al final Hay que adaptarse A las A las físicas ¿No? Espérate Porque me quedan Dos vueltas Y a lo mejor No pillo No pillo Al primero Con el mini Cuidado Y bueno Hablando un poquito Del tema Del tema Del forcito Aquí y demás Hay una buena Información En el volante Si que es verdad Que Estoy con direct drive Y demás Pero se siente Bastante bien Hay información Del neumático Los pianos Guay Y cuando se va De atrás El peso del coche Se siente mucho Cuando he sufrido Los Los sobrevirajes Estos No Vamos Esperen ¿Cómo queda La vuelta? Pues Se ha notado Muy bien En el En el Ford Citback Del volante Creo que no Lo pillo ¿Eh? Sinceramente A ver Vamos, Mini Claro, en la Copa Sunday Como puedes entrar con el coche que quieras Pues tú marcas un poco la dificultad de las carreras Tú, tú, que no lo pillo A ver, que quedar segundo ya me vale Pero bueno, ya sabéis En estas pruebas siempre te gusta Quedar primero Pero bueno, vamos a ver si completamos el menú Que es para lo que estamos aquí Volvamos a la cafetería El juego te va guiando La brújula Te indica el camino a seguir Vamos a ver Ahí están los tres coches que hemos conseguido Colección compactos clásicos europeos Luca, felicidades, ya tienes los tres coches Con estos completas la colección de coches compactos clásicos europeos Cuando hayas recogido las recompensas te contaré algunas historias sobre ellos Vale de ruleta A ver qué nos dan ahora Y desbloqueamos High Speed Ring Tienda de modificaciones Vamos, esto es un no parar Cuando crees que se para la cosa dices Pam, tengo cosas nuevas Tenemos a Luca y a Chris ¿Quién es Chris? En relación a este coche Vaya Sara, Chris ¿Qué currazo te has pegado hoy? Este es Chris Le encanta evaluar, valorar y tasar Me alegro de veros Sí, es cierto Cuando veo un coche bonito No puedo evitar echarle un ojo Por aquí me llaman el inspector de coches Y ahora veamos ¿Qué tenemos aquí? A la hora de hablar de compactos pequeños y rápidos Este mini es el primero que se piensa En que se piensa Vale, ahora nos explica un poquito el tema de los mini Y demás cositas, ¿no? Tampoco quiero leerlo todo Porque si no, sí que es verdad Que esto ya va a ser un vídeo súper largo Luca, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, Luca? Desde luego, pero Para los amantes de De disfrutar De la información de los coches Y tomarse el juego con calma Que yo creo que es para eso, ¿no? Para tomárselo con calma Todo esto está muy bien Pero para un vídeo de YouTube Pues hay que pasarlo rápido, ¿no? Estos son algunos de los coches más famosos Una colección maravillosa de verdad Bueno Motorizados en el siglo XIX La producción en masa Siglo XX Todo esto Esto, de verdad Disfrutadlo porque Porque mola A mí me gusta Pero No sé si llevaré ya No tengo ni idea Igual vamos con hora y media de vídeo Puede ser Puede ser Así que a todos aquellos Que hayáis llegado hasta aquí Gracias Y se nos desbloquea El libro de menú Número 4 Campeonato Día de tandas En High Speed Ring A ver Vamos a verlo, ¿eh? Aunque como digo Circuito es el mundo Termina entre los 3 primeros Días de tandas En High Speed Ring Comenzar En esta ocasión Participarás en un campeonato Ojo Y el High Speed Ring Ya está disponible En circuitos del mundo Anímate Y apúntate Pero tendrás que hacer algo más Que terminar la carrera Quiero verte entre los 3 primeros Demuestra lo que sabes hacer Y te prepararé Nuevas tareas Muy interesantes Suerte Te estaré animando Cinemática A ver Me callo, ¿eh? Quiero disfrutar de esto Y quiero que vosotros También disfrutéis La presentación De High Speed Ring Con un Civic Sí, señor Claro que sí Claro que sí Uno de los circuitos clásicos De la saga Y yo espero que en Gran Turismo 7 Vayan llegando Otros circuitos clásicos Como El Capitán Grand Valley Y estos circuitos Míticos, ¿no? Tienda de modificaciones ¿Ya disponible? Oye, vamos a echarle un ojo ¿No? Ya que estamos Vamos a echarle un ojo Buenas, tú debes ser Straddy Me han hablado mucho de ti Soy Rupert El dueño de la tienda De modificaciones Vendo todo tipo de piezas De tuning Para mejorar el rendimiento De los coches Las tengo divididas En cinco categorías Desde deportivo Hasta extremo Fíjate en las pestañas De arriba Me fijo que tengo Todo bloqueado Menos deportivo Si acabas de empezar Tu andadura Lo lógico es que utilices Piezas deportivas También dispongo De elementos Para coleccionistas Piezas de tuning Sofisticadas A la altura Vale, entonces ¿Qué pasa? A ver, yo tengo el mini ¿Tengo seleccionado el mini? Lo tengo aquí a la derecha ¿Qué pasa si quiero ponerle Un... Reducción de peso? 3000 A ver, más información Reducir el peso de un coche Mejora la aceleración Y los virajes Pero sale caro En la etapa 1 Cambiaremos a una batería ligera Luego quitaremos el aire acondicionado Y el neumático de repuesto La reducción de peso No se puede revertir Así que piénsatelo bien Antes de empezar Vale De momento no quiero cambiar nada Sistema informático deportivo ¿Se lo puedo poner al mini? El sistema informático deportivo Pero bueno Tengo dos regalos Vamos a verlo Sí, lo que os recibo A ver si nos da algo más interesante Que antes Porque han sido unos pocos créditos Hombre Más monedas Por lo menos Ahí hay más Dinerillo 10.000 10.000 créditos Perfecto Y luego tenemos Otra Otro premio ¿No? De la ruleta Vamos a ver Qué es lo que nos toca Sí, soy pesado Pero ahí hay un cibic Me das un cibic No, me das unas poquitas monedas En esta ocasión Van a ser 5.000 Créditos Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Porque quiero Tengo acceso a todas las licencias Vamos a confirmarlo Que una vez vaya superando todas las licencias Tengo acceso a las demás Así que lo que voy a hacer Lo que vamos a hacer En el día de hoy Ya que este vídeo Va a durar un montón Vamos a ir dejándolo por aquí Y a partir del siguiente vídeo Me voy a centrar en sacar Todos los carnets Voy a hacer un vídeo Por cada una de las licencias ¿No? Este es un vídeo Pues de primeras De primeras impresiones De primer contacto El primer contacto ha sido positivo Por lo que he ido comentando Durante el vídeo El juego te guía Por donde él quiera Al principio Te enseña Te deja libre Lección de Bueno Te deja libre Para seguir Por las pruebas de carnet Te guía en las Carreras que tienes que Que correr Y te deja bloqueado Lo que De momento No quiere que toques ¿No? Como por ejemplo El online Y eso está bien pues Sobre todo para que la gente aprenda Antes de correr online Así que tengo muchas ganas De seguir avanzando Pero como digo Este vídeo de primeras impresiones Sería eterno Yo seguiría Durante un montón de horas más Pero Quiero que os quedéis Con estas primeras impresiones Este primer contacto Que conozcáis El inicio De Gran Turismo 7 Cuando En sus primeras horas Cuando lo iniciéis por primera vez En vuestra Playstation 5 O Playstation 4 Y nada Deciros que A nivel de conducción Me ha parecido Interesante Que hay que Habituarse de nuevo A las A las físicas Como digo He estado un par de días Jugando a Gran Turismo Sport Este me parece más difícil Imagino que una vez Te acostumbras Pues Igual no será tanto drama Pero Premia mucho Así de primeras Primeras impresiones Me da la impresión De que premia mucho El El ser fino Conduciendo Y el El controlar El equilibrio De pesos De los coches Porque ya habéis visto que Sobrevirajes He sufrido Bastantes Así que Buenas primeras impresiones Acerca de Gran Turismo 7 Con ganas de seguir descubriendo Porque queda muchísimo Aún por descubrir Y a partir de ahora En los siguientes vídeos Van a ser Un vídeo exclusivo De cada uno De los carnets Vamos a sacar los oros Recordaros Que estoy todos los días En mi canal De Twitch Este vídeo Será publicado Un día antes Del lanzamiento De Gran Turismo 7 Si no me equivoco Es así Y voy a estar El día 3 de marzo 4 de marzo Y 5 de marzo De 2022 No sé cuando tú Estarás viendo este vídeo Estaré fuera de casa Porque Tengo un evento De lanzamiento De Gran Turismo 7 Entonces Si ahora vas A mi canal de Twitch Pues no me vas a ver En directo Lamentablemente Pero ya el sábado Cuando vuelva Del evento Intentaré Abrir directo Aunque sea tarde Y si no Pues el domingo El domingo 6 Pero intentaré Que sea el sábado 5 Que ya estemos En directo A tope En Gran Turismo En Gran Turismo 7 Trataré también De generar Contenido exclusivo En vídeos Para Youtube Que no sean sacados De fragmentos De directos También Bueno La cuestión es Dar otra vez Movimiento A mi canal de Youtube Así que Bueno Veremos si soy capaz De combinar Tanto Twitch Los directos Que estoy todos los días Y vídeos Aquí para Youtube Trataré también De traeros Las carreras online Más interesantes De los directos En fin Me alegro de estar De vuelta por aquí En mi canal de Youtube Con Gran Turismo 7 Trataremos de ser Lo más constantes Posibles A la hora De publicar Los vídeos No me quiero enrollar más Lo siento Pero quería decirlo Así que gracias Si habéis llegado hasta aquí Un buen like Por Gran Turismo 7 Que está de vuelta Y Esperemos pasarlo Muy bien Y que sea una etapa Muy positiva Para el canal Y para todos nosotros Así que nada gente Espero que os haya gustado Suscribíos Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Mi canal de Twitch En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Gracias